Música 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 Y no hice caso a orillas del camino Donde yo bajas mine Lo quiero saltar Música Y scale Todo bueno cuando Cuando pasa, ay, no me sere nada, la crezca desabuzada. Al pie del calicanto, la luna cuando pasa, ay, no me sere nada, la crezca desabuzada. Yo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, arriba los musiqueros me ayudan a llegar. Tuve que hacer un alto por un coloma hielo, allá en el calicanto, a orillas de sauzal. Tuve que hacer un alto por un coloma hielo, allá en el calicanto, a orillas de sauzal. ¡Vamos todos! Como eres una estrella, como las de guitarra, una luz que me alude al río oscuridad. Acércate a la reta, son la dueña de mi alma, son mi luna cautiva, que me besa y se va. Acércate a la reta, son la dueña de mi alma, son mi luna cautiva, que me besa y se va. ¡Vamos todos! ¡Vamos todos!